Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, es un gusto saludarlos. Comenzando semana es lunes y vamos a hablar, por supuesto, de la tormenta política mundial en algunos escenarios que ha desatado la declaración de la ministra de Energías, la ministra Irene Vélez, a propósito de su declaración en el Foro Económico Mundial en Davos, que el gobierno del cambio está matando la gallina de huevos de oro. Esa es la principal crítica, la principal pregunta que se le hace al presidente Gustavo Petro y a su ministra de Minas y Energías, vamos a hacer cuenta a propósito de la declaración de ella hablando de los contratos de exploración de hidrocarburos en Colombia. Según un estudio reciente, hace algunos meses, Corfi Colombiana le aporta Ecopetrol a la nación 45 billones de pesos, 45 billones de pesos, básicamente el doble de la ya aprobada reforma tributaria y para este año el aporte podría ser mucho más alto, sería cerca de 61 billones de pesos según las estimaciones. Si hablamos en términos de comercio exterior, el petróleo y sus derivados representaron en el 2022 la mitad de las exportaciones y más del 70% de la inversión extranjera directa. Todo en términos de dinero, cerrar la puerta principal al producto de la tienda llamada y al productor de la tienda parece ser no una buena idea, eso no le cala a algunos sectores y le están criticando el propósito al presidente Gustavo Petro, que está en la mitad de su discurso de transición energética, que es reducir, entre otras cosas, los gases de efecto invernadero, pero en la mitad se le atraviesa otra discusión y es la pobreza. ¿Cómo va a reemplazar los ingresos generados por los hidrocarburos? Pero más allá de los ingresos, la discusión por estos días ha girado en torno a la verdadera posición del gobierno nacional sobre eso, sobre los hidrocarburos. Unos días hablan de transición energética, dándole una espera razonable al uso de ellos y otros días hablan de la misma transición, pero echando por el barranco de manera inmediata los tiempos. Una transición energética que evoluciona en la medida de las declaraciones de la ministra Irene Vélez. Ese es el tema de conversación esta noche. La pregunta queda, por supuesto, los ires y venires, ¿para dónde va? ¿Cuál es el sentido y cuál es el rumbo que lleva este gobierno? Bienvenidos. Casi seis meses va a completar en el gobierno, en el poder, Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez a propósito del ejercicio de poder. La pregunta, o más bien, el tema de conversación son los ires y venires del gobierno Petro y sus funcionarios. En el tema del petróleo, en el tema en general de los hidrocarburos Zona Franca, se tomó la tarea y es una recopilación de algunas de las muchas declaraciones que resultan en ocasiones contradictorias de la ministra Vélez. El presidente Gustavo Petro, la ministra de Minas y Energía Irene Vélez, el ministro de Hacienda José Antonio Campo y varios funcionarios más han dicho varias cosas sobre una sola cosa. Básicamente la versión del que sí, que no, que nunca te decides. Esto dijo la ministra Irene Vélez la semana anterior en el Foro Económico Mundial de Davos. Decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido, por supuesto, muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático. Pero a las pocas horas cambió de opinión. En Davos ratificamos nuestro compromiso con la transición energética y la política de hidrocarburos. No hemos hablado de acabar con contratos de exploración, explotación de petróleo y gas, pero Colombia se encamina a la transición hacia producción de energías limpias. Por otro lado, el ministro de Hacienda José Antonio Campo, el ministro de la práctica, siempre ha sido muy claro. Colombia tiene que explorar más y buscar más gas. Eso es fundamental. Las reservas de gas de Colombia son muy cortas, apenas alcanzan como para tres años. Y hay el petróleo, donde hay 180 contratos firmados. Lo primero que hay que ver es si eso es suficiente, pero el autoabastecimiento sí es un objetivo claro. Incluso hay que seguir exportando petróleo, porque si no el problema de balance de pago se vuelve inmanejable. El presidente de la República, Gustavo Petro, se ha movido al son de la ministra. Que sí, que no, que nunca te decidas. En campaña dijo... En el hipotético caso de que usted gane las elecciones en Colombia, el 8 de agosto del año 2022, ¿se levante y qué va a hacer? Bien, hay que tomar dos medidas de tipo económico que puede tomar un presidente inmediatamente. Una, cesa la contratación de exploración de petróleo en Colombia. Y luego, otro funcionario de alto nivel, el director de crédito público, manifestó que podría haber cierta flexibilidad para firmar nuevos contratos. Se revisarán los números y de acuerdo a ese marco fiscal de mediano plazo y el trabajo técnico con el Ministerio de Hacienda, se replantee una posición inicial para considerar o reconsiderar el tema de mayores exploraciones en materia petrolera. Así han sido las opiniones de los altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. En campaña se dijo una cosa y ya luego gobernando no se han podido poner de acuerdo ni siquiera entre ellos. Y ese es el tema que no logran en algunos sentidos ponerse de acuerdo. Por eso esta noche hemos invitado especialmente al profesor Manuel Rodríguez, profesor docente de la Universidad de los Andes, presidente del Foro Nacional Ambiental, cofundador del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. Profesor Rodríguez, buenas noches, bienvenido a Zona Fuerza. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerlo aquí. También nos acompaña la muy respetada senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández, es integrante de la coalición de gobierno, especialista en análisis de políticas públicas, magíster en gerencia para el desarrollo. Senadora, buenas noches, un placer tenerla en esta mesa esta noche. María Camila, muy buenas noches, un gusto siempre estar acá. ¿Cuál es la posición, senadora, sobre los hidrocarburos que tiene el gobierno del presidente Petro? Pues bueno, yo creo que la decisión final y la última palabra la tiene el presidente Gustavo Petro. Él ha sido firme y reiterativo desde campaña y hasta el día de hoy. en profundizar en una transición energética justa que tiene necesariamente dos componentes. El primer componente tiene que ver con la transformación de la matriz energética, es decir, que dejemos de depender en la economía y para nuestro consumo interno del consumo de combustibles fósiles y transitemos hacia energías limpias. Por lo menos la claridad es que es una transición, no es un tema que se va a hacer de un día para otro, ni es un tema radical. Y segundo, que la economía debe fortalecerse desde otros frentes. No podemos seguir dependiendo de la exportación de hidrocarburos, podemos potenciar lo que significa el desarrollo del turismo sostenible, del turismo ambiental, del turismo ecológico, todo el tema del desarrollo agrario que es una prioridad, que lo estamos viendo y las distintas medidas que ha asumido ya como presidente Gustavo Petro y lo veremos una vez más ratificado en el Plan Nacional de Desarrollo que finalmente nos va a dar lo que todos y todas hemos esperado, que es la definición de ese plan para la transición energética justa que tiene justamente esos dos componentes. Por supuesto hay debates complejos al interior del gobierno nacional, unos con miradas economicistas pensando más en la economía del país y otros pensando en la vida, que es lo que yo creo debe... ¿Usted nota algún cambio, algún centímetro hacia otra posición de la ministra Irene Vélez en lo que tiene que ver con los nuevos contratos para exploración de hidrocarburos? Pues es que ella, además cuando uno revisa redes y cuando uno revisa las distintas críticas frente a las posturas que ha asumido la ministra, encuentra que ni siquiera se tiene clara la diferencia entre exploración y explotación. Lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro y que yo entiendo además en distintas conversaciones con la ministra Irene porque además hago parte de la comisión quinta que tiene que ver todos los asuntos de hidrocarburos y energía es que no se van a tocar los contratos vigentes y no se va a limitar la posible contratación para nuevos contratos de explotación. Lo que está quieto, es decir, y lo que se dijo en campaña y hasta hoy se ha mantenido es que no se suscribirán nuevos contratos de exploración. En el caso de gas, ella también lo ha dicho recientemente, creo que fue ayer o hoy, las reservas que están hoy disponibles nos dan para tener un abastecimiento suficiente y un suministro suficiente de gas para 24 años más. Es decir, todavía tenemos, digamos, la posibilidad de pensar en frenar ese tipo de iniciativas y potenciar las energías limpias en Colombia. Profesor Rodríguez, ¿cómo lo ve usted? No, yo creo que el gobierno ha creado una enorme e innecesaria conjunción. El tema del cambio climático es muy complejo y yo creo que el gobierno se está aprovechando, lo digo muy francamente, de esa enorme complejidad para hacer populismo ambiental. ¿Por qué? La medida que está proponiendo el presidente Petro y la ministra le pueden dar un daño enorme a la economía del país en el mediano plazo. Y simultáneamente esa medida no tiene ningún efecto en términos de las emisiones de los gases de efecto invernadero global. Cero efecto. ¿Por qué? Porque en los próximos años va a haber una demanda muy sustantiva de gas y petróleo. Se ha creado la idea de que como que eso en la próxima década ya no va a haber más. No, de acuerdo a las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía, la demanda por petróleo en el año 2040, oígase bien, en el año 2040, va a ser equivalente a la de 1990. O sea, es muy sustancial, tremendamente grande. Entonces el mundo dirá, bueno, entonces se va a acabar el planeta. No, no se va a acabar el planeta. Porque los países se han comprometido es a las emisiones de carbono neto cero. ¿Qué quiere decir? Que países como Estados Unidos, muchos de los países europeos, etcétera, van a estar en necesidad en los próximos 20 años de hacer un consumo sustantivo de petróleo y gas. Por diferentes razones. Y ellos lo van a compensar o lo van a mitigar. Ese CO2 que se emite mediante lo que se llama la captura de CO2. Que la visión más sencilla sobre la captura es la de la reforestación masiva. Pero hay ya una técnica desarrollada que es la de captura del CO2 y llevar ese CO2, captura del CO2, por ejemplo, para ponerlo francamente, de las chimeneas. De las chimeneas. Usted captura en la chimenea de una industria del CO2, voy a ponerlo en forma figurativa, y lleva ese CO2 a capas geológicas profundas. Esa es una de las tecnologías. Y hay otra en desarrollo que es supremamente interesante, pero está en desarrollo, pero hay mucho optimismo de que se pueda lograr, que es capturar directamente el aire CO2. Pero perdón que me detenga en esto, profesor Rodríguez, porque usted dice que el gobierno se está aprovechando de una realidad que es el calentamiento climático, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, para hacer populismo ambiental. Pero ¿qué país está en este momento dando esta discusión que hoy tenemos internamente? Yo creo que no hay ningún país del mundo que se esté hablando, ningún país que tenga potenciales de explotación de gas y petróleo, que se esté hablando de esto. Todos los países que tienen gas y petróleo, lo que están haciendo hoy, o la mayor parte de países, es abriendo aún más la exploración para tener reservas en el futuro, tanto para el consumo interno, porque el consumo interno va a seguir muchos años, y ahora le voy a dar un ejemplo, y también para exportar. Y Colombia no tiene por qué renunciar al mercado de exportación. Lo que está diciendo este gobierno, y ya lo dijo aquí la senadora, es que hay reservas suficientes para el consumo interno. Entonces quiere decir que hay reservas, en un momento solo vamos a tener reservas para el consumo interno, pero no vamos a tener reservas para exportar. Y eso es un error desde el punto de vista económico tremendo, porque es renunciar Colombia a un mercado posible de petróleo, gas, y también de carbón, dicho sea de paso. Y repito, el hecho de que Colombia no exporte petróleo y gas, no tiene ningún efecto, efecto cero, en las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. ¿Por qué? Porque las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, en lo que se refiere a los combustibles fósiles, lo marca la demanda. Bueno, realmente el tema de Colombia es marginal. Y entonces, le voy a dar un ejemplo para el caso del mundo. En el mundo, de aquí al 2050, se considera, las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía indican que la tercera parte de los automóviles y el transporte por carretera se va a mover con gasolina todavía en el 2050. Y se ha creado la idea de que no, de que ya el carro eléctrico se inventó y se va a sustituir. No. Es que para los países pobres, sustituir el parque automotor existente es muy complicado. No, voy a dar el ejemplo. En Colombia se espera que de aquí al año 2030 se incorporen 600 mil automóviles eléctricos. Hoy en día, como va la marcha, al paso que va la cosa, se estima que son 300 mil en una década. 300 mil. Y en esa misma década habrán ingresado al país dos millones de automóviles a gasolina. Entonces, esos automóviles a gasolina tienen una vida útil de 20 años o cosas por el estilo. Y sigue usted con la década de los 30. Y en Colombia, en los países pobres, el mercado de segunda y tercera mano es muy grande por la pobreza, porque mucha gente requiere del automóvil para poder sobrevivir. Senadora Hernández. Bueno, yo he tomado atenta nota de los muchos puntos que creo que el debate daría para mucho más tiempo que ha tocado el doctor Manuel. Lo primero que hay que decir es que yo no sé cuando se habla de populismo a qué se refiere, porque generalmente cuando la ministra sale a defender este tipo de posturas le dan un palo enorme. Y eso tiene un efecto en su nivel de popularidad y demás. Entonces, no creo que se esté pensando en cómo hacer populismo y en cómo crecer, porque creo que... Le dan palo enorme los lujos económicos. Lamentablemente, el tema ambiental es el menos populista y es el que menos le importa a muchos sectores del país. Y es el que sí resiente los efectos ambientales, sí lo resiente en las comunidades y los territorios, pero populista no creo que, digamos, sea la expresión o lo que se esté buscando lograr. Ahora, miremos en términos de exportación. Ese también ha sido una hipótesis muy fuerte que ha desarrollado y que desarrolló el presidente Gustavo Petro en campaña y es históricamente, y por eso hoy estamos como estamos y no significa que la economía esté bien o que la plata esté bien repartida, porque somos uno de los países más desiguales del mundo y con mayor niveles de pobreza y de miseria en Latinoamérica y también en el mundo, basar, seguir basando el modelo económico en la exportación de combustibles fósiles sin tener ningún tipo de valor agregado y dejar de lado otro tipo de sistemas económicos que sí generan empleo, que contaminan mucho menos, que son mucho más sostenibles y que reparten de mejor manera la riqueza porque vinculan a un nuevo sector de la economía y un nuevo sector de la sociedad. Eso significa entonces que no podemos seguir esperando con esas proyecciones que se hacen a que como no se puede hacer nada, que como Colombia aporta muy poquito en la emisión de gases de efecto invernadero nos vamos a quedar quietos sin hacer nada. ¿Por qué estamos dando esta discusión en Colombia? Sí, Colombia, le decía, son realmente bajas las emisiones de gases de tipo infectivo invernadero. La discusión que estamos dando aquí, dejando, no le está dando Estados Unidos, no le está dando China, ningún país que dependa, digo, de su economía en alguna medida de hidrocarburos está dando esta discusión. ¿Por qué en el caso colombiano sí? Pues mira, lo primero es que no es cierto que no se esté dando la discusión en el resto del mundo, precisamente hay unos acuerdos mundiales que ponen en el centro de la discusión la disminución de la dependencia de combustibles fósiles. ¿Y qué países han cumplido sus acuerdos? Bueno, habría que revisarlo de manera puntual. Lo cierto es que Colombia no ha cumplido, independientemente del nivel de aporte en proporción a lo que contamina a los otros países. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los dos puntos que yo pongo siempre sobre la mesa? No es que Colombia aporte muy poquito o aporte cero, lo que pasa es que los otros aportan demasiado. En los últimos 100 años, la emisión de gases de efecto invernadero en el mundo se han multiplicado durante estos 100 años todo lo que no se había hecho en la humanidad, en la historia de la humanidad. Entonces no significa que aportemos cero, lo que pasa es que los otros contaminan mucho, pero si lo miramos de manera individual, sin comparar las grandes potencias, que además también tienes que comparar el nivel de sus economías y el número de su población, Colombia aporta mucho. Ahora, ese es el primer punto. Y el segundo punto es que Colombia es productor, es decir, nosotros le damos la gasolina para la emisión de gases de efecto invernadero a los países consumidores. Ahora miremos en términos de matriz energética o más bien de generación de gases de efecto invernadero en Colombia. Los hidrocarburos aportan el 85% de emisión de dióxido de carbono en Colombia. Y después de eso hay que mirar... ¿El 85% de qué? De dióxido de carbono. Solo de gases de efecto invernadero ya toca meter el 85%. Mira, yo te voy a interrumpir sobre eso porque estás dando una información totalmente rara. Bueno, es la información oficial. De acuerdo al IDEAM, en Colombia, sobre el 100% de la emisión de gases de efecto invernadero, el 60% de las emisiones proceden de la deforestación, del uso del suelo y de la agricultura. Tú acabas de decir que el 80%. No, el CO2. Por eso, doctor Manuel, estoy hablando de no gases de efecto invernadero, sino dióxido. Cuando hablamos, por ejemplo, de metano, tiene toque de las fronteras. ¿De qué estás hablando del 80%? ¿Del dióxido de carbono? No de gases de efecto invernadero. No, no, del 80%. Estoy hablando que el 80%, digamos, la deforestación es CO2. Y esa es la mayor fuente de gases de efecto invernadero del país. Bueno, doctor Manuel, miremos las causas de la deforestación. Entonces, por favor, dar una información cierta. Ahora, de otra parte, decir que Colombia ha emitido mucho, no es cierto. En Colombia emite el 0.58% de las emisiones globales. Yo hago la claridad de que no le haces una comparación. ¿Y sabe cuánto emite de gasolina, de petróleo, carbón, etcétera? 0.15% de las emisiones globales vienen de esa emisión. Pero bueno, yo creo que primero hay que aclarar las cifras porque me preocupa mucho que la gente quede con una información inadecuada. Permítame aclararlo. Permítame aclararlo. Yo no estoy hablando de gases de efecto invernadero, sino de dióxido de carbono y coincido en que tiene que ver la deforestación. Ahora miremos las causas de la deforestación, doctor Manuel. Las causas de la deforestación están asociadas directamente a la intervención para extracción de hidrocarburos. Entonces, allí haga la compensación y están asociados, un tema que tampoco hay que negar, a la expansión de la frontera ganadera y la frontera agrícola, que es un tema que no se ha puesto sobre la mesa, que es bastante importante si hablamos de calentamiento global y de cambio climático, por supuesto, pero no podemos negar la injerencia que tienen los hidrocarburos en la deforestación y la contaminación directa que produce. Ahora, hay que poner sobre la mesa cuál es la preocupación de verdad. Es decir, el país tiene que preocuparse por mantener la economía o más bien por mantener la economía del bolsillo de unos pocos, porque la economía, la estabilidad de la economía no le llega al grueso de la sociedad colombiana o por pensar en la preservación de la vida. ¿A quién le llega ese dinero que se recauda por las ganancias de Ecopetrol? ¿Al Estado o colombiano? Pero es que si tú haces una revisión de cómo se hace el recaudo de los recursos de hidrocarburos, hay un aporte tributario indirecto, ni siquiera es un tributo, no es un impuesto, sino es un aporte tributario indirecto que son las regalías, que son una miseria, que son algo mínimo, ínfimo, comparado con el hueco ambiental y social que dejan los territorios. Pero yo quisiera... Miremos los grandes, miremos, miremos, doctor Manuel, los sectores, más bien a los territorios que han sido objeto de la extracción intensiva en Colombia y miremos el nivel de desarrollo y la pobreza que tienen esos municipios asociado a este tipo de proyectos. La plata queda en las megamineras, en las megaindustrias, al Estado le llega un poquito y además de eso se roban la más de la mitad. Tal vez coincido con usted, pero yo le agregaría un ingrediente y es la corrupción. Eso hay que hablarlo con cifras, porque eso que último que dijiste se oye en Colombia, que toda la plata de los hidrocarburos, los impuestos, etcétera, es para los ricos y todos se los roban, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la Cepal cuando Colombia tuvo la mayor exportación de petróleo, carbón, gas y otros minerales que fue la primera década de este siglo, como la tuvieron todos los países de América Latina? Que la pobreza, que la desigualdad en Colombia se disminuyó drásticamente en esa década. Y que la pobreza en Colombia... ¿Uno es el Gini? No, están los datos. ¿Está el Gini? Es que a mí me gusta claramente que no estamos hablando del Gini, estamos hablando... ¿De desigualdad? Estamos hablando de desigualdad y de pobreza. Entonces, me expulsan ahora, pero tenemos que hablar con cifras. Puede consultar las cifras de la Cepal y queda totalmente refutada su propuesta, porque en Colombia han hecho carrera, entre otras cosas, el gobierno, Petro, ha puesto en carrera, que eso sí es populismo, de que todos esos recursos se han malversado. La Cepal, a la cual yo le confío más que al doctor Petro, dice lo contrario, para la primera vez que al Cecilio. Y la otra tema, que es el de la diversificación económica. Sobre la diversificación económica, estamos de acuerdo todos. En primer lugar, el miembro del gobierno que más ha hablado sobre diversificación económica desde hace 10 años es el ministro Ocampo. Y el ministro Ocampo dice muy claramente, claro, hay que hacer una diversificación económica. Ya el gobierno Petro, con muy buenas razones, ha indicado que la agricultura es uno de los grandes ejes de la diversificación económica y la industria de alimentos para crear valor, etcétera. Pero la diversificación económica, que sería muy conveniente al país, incluyendo el turismo, porque hay nuevos ingresos, no significa de ninguna manera renunciar a otro gran negocio que es la exploración y la explotación de hidrocarburos. ¿Qué es lo que está diciendo claramente el ministro de Hacienda Ocampo? Ocampo. A quien no le oyen y que eventualmente va a tener que irse del gobierno, porque es que claramente el ministro Ocampo tiene muy claro, y quiero decirle que el ministro Ocampo es el ministro de Economía que más sabe de medio ambiente en América Latina. Senador Hernández. El que más sabe. Doctor Manuel, si estamos hablando de cifras, entonces veamos cifras oficiales del gobierno que acaba de pasar, no cifras inventadas por el presidente Gustavo Petro, cifras oficiales del DANE, del gobierno del señor Duque. Nos entrega un país con 50 millones de habitantes y de los 50 millones de habitantes 20 están en la pobreza y de esos 27 millones y medio no tienen que comer tres veces al día, comen una o dos veces al día. Según cifras oficiales también, somos el segundo país de Latinoamérica más desigual. Esas son cifras oficiales, esa es la realidad y esa es la realidad y el resultado de un modelo económico que ha profundizado en la exportación de crudo, de combustibles fósiles y que ha dejado de lado el desarrollo del agro y de la industria. Permítanos entonces al gobierno alternativo explorar nuevas fórmulas para disminuir esos rasgos tan fuertes de pobreza y con riesgos de desigualdad. Si la gallina de los huevos de oro bautizada así por quienes conocen estos temas económicos y de hidrocarburos no ha sido exitosa, ha sido por el contrario una política de pobreza. Si ustedes tienen razón, ¿cuál es la fórmula para sustituir las ganancias de Ecopetrol y sacar a estas personas de la pobreza? Este gobierno va a vivir del petróleo, del carbón y del gas. Entonces, esperemos que este gobierno haga buen uso de esos recursos, entre otros, para diversificar la economía, pero de eso va a vivir y le va a dejar la herencia a los próximos gobiernos muy complicados de suspender la exploración porque eso sí puede ser una herencia fatal. de la herencia pero quisiera senadora Hernández sobre la pregunta de cómo cambiamos, cómo sustituimos una cosa por la otra. Antes de responderte, María Camila, quisiera cerrar con el segundo punto que mencioné en la intervención anterior que tiene que ver con la corrupción asociada al manejo de los recursos del sistema general de regalías. Justamente el semestre pasado yo me dediqué porque además trabajé en región, trabajé en territorio, sé cómo funcionan las redes clientelares y corruptas en el manejo de las regalías y uno entiende que además de que no se tiene cuantificado el altísimo costo de los impactos sociales y ambientales las grandes empresas petroleras y demás entregan una miseria por cuenta de las regalías y esa plata de esa plata llega muy poquito al impacto social porque en todo el camino esa plata se pierde y cómo se pierde de los 5.5 billones hicimos la investigación del periodo del señor Duque es decir de los cuatro años del señor Duque los 5.5 billones que se percibieron por regalías y que se ejecutaron 3.8 billones de pesos se entregaron a dedo sin surtir ningún proceso de selección pública sin surtir ningún proceso abierto que garantice precios eficientes que garantice que se hagan las tareas bien hechas eso no pasó pero además de eso se denunciaron hasta con saben ustedes hasta con audios y demás que reciben peajes que le cobran peajes al alcalde a los gobernadores en los OCAD y hay casos concretos yo los denuncié y los dejé pero a mí me preocupa mucho que nos estemos perdiendo en la discusión porque el tema del uso de las regalías hay que combatirlo con programas anticorrupción que eso es lo que supone va a ser el presidente Petro entonces no confundamos el hecho de que no confundamos la transición energética y dejar de exportar petróleo y carbón con el hecho de la corrupción no creo que esa discusión viene allí aladito senadora pero déjeme recalcarle sobre la sustitución he escuchado por parte del presidente Petro y algunos de sus ministros que parte de la solución sería el turismo usted lo mencionó hace poco turismo ambiental turismo sostenible ¿cómo van en serio o cómo piensan sustituir las ganancias lo que percibe el Estado Colombia por cuenta de Ecopetrol? pues mire el tema depende de muchísimos factores en los que se está trabajando y creo que la sociedad colombiana los puede percibir primero tenemos que lograr tener un país en paz para garantizar que sea atractivo turísticamente tenemos que trabajar en el desarrollo de las comunidades que tienen potenciales turísticos ecológicos culturales gastronómicos y demás y eso no depende decir no podemos seguir dependiendo a la industria del carbono el petróleo para lograr ese tipo de cosas hay que invertir en vías terciarias hay que invertir en infraestructura hay que invertir en capacitar a las comunidades que tienen potenciales allí pero que viven en la pobreza y en la miseria pero eso no existe ¿de dónde vamos? usted dice hay que invertir ¿de dónde va a salir esa plata si no tenemos dinero? lo primero es que ya hay una reforma tributaria que nos va a permitir un recaudo de más de 20 billones de pesos que van a tener un enfoque netamente social y ese enfoque netamente social está directamente asociado a todo el tema del desarrollo agrario que es un tema fuertísimo y que se ha dejado de lado si ustedes también miran históricamente la caída de las exportaciones de productos clave como en el mundo digamos y el papel que juega Colombia como el café han caído drásticamente porque se han dedicado a fortalecer este tipo de industrias extractivistas no digo yo que vaya a reemplazarse de un día para otro por supuesto que no creo que el presidente lo tiene clarísimo este no es un gobierno yo creo que incluso a veces somos muy idealistas cuando hablamos de un cambio en este gobierno porque realmente este gobierno va a ser un gobierno de transición pero hay que empezar no nos podemos quedar esperando a las cifras a decir mire como no aportamos nada y como estamos así de jodidos y entonces si vamos a dejar de exportar petróleo vamos a estar peor pues es decir hay que buscar nuevas alternativas para primero reversar la crisis económica social y ambiental que han dejado los gobiernos anteriores y segundo para intentar otra cosa pero mira yo creo además María Camila que acá el debate no es tanto el tema económico tenemos que hablar desde lo ambiental cuáles son los pasivos y el impacto ambiental que dejan este tipo de economías porque es que primero hay que hablar de la supervivencia en el planeta antes de hablar de economía porque es que si no hay agua si no hay vida pues no hay economía ni hay hidrocarburos ni nada que se sostenga entonces una cosa tiene que priorizarse sobre la otra siempre ha estado subyugado siempre la naturaleza en el modelo económico ha sido vista como una cosa a nuestra disposición infinita para nuestra extracción indiscriminada sin pensar en que eso se va acabando y se va agotando y se va poniendo en riesgo no solamente la vida de los seres humanos sino de todas las especies en el planeta profesor Rodríguez yo soy un ambientalista y no puedo estar más de acuerdo sobre el tema de que hay que proteger la vida pero eso dicho así en abstracto pues puede significar mucho y significar nada Colombia es un país tremendamente rico en agua y hay que cuidar las aguas y el mayor efecto sobre las aguas no es el petróleo el mayor efecto sobre las aguas es la agricultura oígase bien entonces ¿cómo hacer una agricultura en la cual se minimice el daño a las aguas? la agricultura usa el 70% el agua disponible en Colombia entonces uno de los retos más complejos para la ministra de agricultura que por fortuna sabe de medio ambiente es cómo aumentar la producción agrícola cómo aumentar la producción agrícola sin seguir contaminando las fuentes de agua las mayores fuentes de contaminación del país más que la agricultura y la ganadería no, la agricultura y la ganadería que está sucediendo directamente también en los sectores económicos la agricultura produce toda la eutrificación produce todos los nitrogenados produce todos los pesticidas que van etcétera etcétera yo creo que aquí hay una confusión muy grande yo no he podido entender el gobierno realmente se lo digo con toda franqueza porque está bien diversifiquemos la economía pero para qué pero por qué vamos a excluir otro posible ingreso que son los ingresos posibles por exportación de gas y petróleo mientras el país sea competitivo además las inversiones para explorar y para explorar para explorar gas y petróleo bien podríamos dejárselas las compañías internacionales en contratos con ecopetróleo etcétera porque claramente si las compañías internacionales ven posibilidades en relación con que Colombia es un país que puede exportar competitivamente petróleo entonces van a venir a hacer la inversión extranjera directa entonces lo que yo no entiendo es obviamente estoy de acuerdo que hay que diversificar la economía que en la diversificación de la agricultura hay que buscar la justicia social totalmente de acuerdo pero no sé por qué restar los recursos provenientes de la exportación de petróleo y gas porque restarlos en vez de sumarle a los de petróleo y gas sumarle toda la diversificación económica y entre otras porque los excedentes que produzca el petróleo y gas pueden servir claramente para esa diversificación económica entonces esa es la parte que para mí es rarísimo que vamos a sustituir una cosa por la otra no hay que sustituir hay que sumar y repito en el caso del petróleo no tiene ninguna consecuencia a nivel de las emisiones globales de gases de efecto invernadero que Colombia deje de producir gas y petróleo con respecto a la explotación de petróleo usted tiene razón que históricamente la minería y el petróleo ha generado deforestación por eso yo me opongo por ejemplo que haya minería y actividades petroleras en la región amazónica pero hay muchos territorios del país que no tienen esa característica de la región amazónica donde se puede explotar petróleo y se puede explotar gas es más las tecnologías para inventar petróleo para explotar petróleo y gas y se lo digo de primera mano porque lo conozco muy bien ese tema las tecnologías de punta dejan una contaminación mínima en el sitio y por esa razón lo que tiene que hacer el gobierno de nuevo así como tiene que combatir la corrupción para que no se roben la regalía del petróleo y que para que en el futuro no se roben los impuestos que tengan que pagar el sector agrícola o la industria de alimentos hay que combatir la corrupción pero al mismo tiempo hay que exigirle a todas las empresas económicas no solamente a las de carbón a las de petróleo y gas sino también a las agrícolas a que cumplen con la normatividad ambiental entre otras los mayores violadores de la de la de la normatividad ambiental está en la agricultura eso está sin control y ahí debía ponerse las pilas de este gobierno entre otras cosas a propósito de la discusión el gobierno del presidente Gustavo Petro ha intentado buscar aliados en la región para promover con más fuerza su lucha contra los hidrocarburos y una transición energética mucho más acelerada sin embargo no ha logrado tener el éxito que pretende el régimen venezolano de Nicolás Maduro sigue firme con su economía basada en el petróleo tiene las mayores reservas del mundo entre tanto el gobierno de izquierda en Argentina sigue con sus proyectos de fracking el gobierno mexicano de Manuel López Obrador le ha dado mucha más cancha mucho más oxígeno al sector petrolero y ni qué decir del recién electo brasileño el presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva que se manifestó frente a la creación de un gran frente americano de lucha contra el cambio climático dice es irreal así se lo dijo en la campaña a la revista Time hacemos una pausa estamos en zona franca ya regresamos el presidente Lula lo que dijo es dejalo a defender la Amazonía no dejalo a la propuesta de petróleo de suspender la explotación de petróleo en los tiempos en los que nos están proponiendo por lo menos en el caso colombiano hacemos una pausa ya regresamos estamos en zona franca estamos de regreso estamos en zona franca lunes comenzando con la ponémica que desató la ministra de Minas y Energías Irene Vélez que no solo anunció en Davos su intención de no hacer más contratos petroleros de exploración y explotación también dijo que su apuesta es una justicia ambiental y social ¿qué significa la transición energética justa de los países productores cuyas economías nacionales dependen de la exportación de hidrocarburos y de la exportación de carbón porque entonces no solamente se trata de una transición tecnológica en la generación de energía de una transformación en la matriz energética nacional de una descarbonización de esa matriz de un compromiso con la penetración de las renovables sino que se trata también de generar otras economías a escala nacional y a escala local Senadora Hernández si he escuchado usted a la ministra a la ministra Vélez con su idea de la justicia social le preguntaba el profesor Manuel sobre por qué no sumar por qué no hacer una recopilación de lo que ya se tiene es que yo creo que ahí es donde está la confusión o el gobierno entonces tal vez no ha dado la suficiente claridad y es que aquí estamos hablando desde los contratos de exploración no de los de explotación que son los que van a permitir darle continuidad a los temas de venta digamos hacia afuera de hidrocarburos lo que se busca o sea justamente no es restar sino empezar a hacer una transición de manera gradual es decir dejar de explorar e incentivar otro tipo de economías entonces una cosa pues claramente no excluye a la otra ahora por qué se quiere desincentivar claramente porque si uno revisa la relación costo-beneficio de la abstracción en Colombia versus lo que le aportan términos de desarrollo económico entre comillas y social pues está clarísimo si uno revisa por lo menos los municipios donde nunca llegó la promesa del desarrollo que es aquí se van a generar empleos van a llegar las multinacionales van a tener toda la plata del mundo esa promesa del desarrollo nunca llegó porque son los municipios más afectados y más pobres que tienen además una riqueza enorme y uno no se explica cómo sucede eso entonces por supuesto esa relación costo-beneficio lo que hace es que deja una realidad clara y lo que se quiere justamente entonces es desincentivar este tipo de economías para incentivar otras ahora hay un punto muy importante que tú lo mencionaste ahorita María Camila que está relacionado con el fracking y no solamente con el fracking como técnica que es mi tema además yo estoy liderando el proyecto antifracking en la comisión quinta del senado ya logramos que tuviera su primer debate el año pasado pasó este año esperamos además parece que va a entrar en las extras que empiezan el 7 de febrero en el congreso para que tenga su segundo debate en el senado y logremos que sea una prohibición por ley porque no basta no es suficiente que hoy no se esté haciendo fracking que no se esté practicando esa técnica y que no se haga durante el gobierno porque pueden llegar otros gobiernos que sí cambian de parecer y nosotros queremos dejar blindado que quede prohibida la técnica ahora hay un punto adicional que también está directamente relacionado con la transición energética justa que tiene que ver con los yacimientos no convencionales y justamente hacen parte dijo el profesor Manuel a las instantes que la tecnología de punta tiene unos mínimos unos índices muy bajos de contaminación hablando de la búsqueda de hidrocarburos usted que opina usted que ha estudiado el tema sobre esas nuevas tecnologías pues es que cuando uno es decir hablar de mínimos eso es muy relativo nosotros hicimos por ejemplo todo el estudio de los resultados de lo que ha sucedido en países como Estados Unidos en Canadá en Inglaterra que declararon la moratoria minera para la prohibición del fracking y uno encuentra que esos impactos mínimos pues no son tan mínimos yo no estoy hablando de fracking yo no estoy hablando de fracking no confundamos no confundir a la gente yo no estoy hablando de gas extraído por la técnica de fracking yo estoy hablando de yacimientos de gas de otro tipo yo no sé para qué se incorpora la discusión del fracking la felicito de que estén con ese proyecto pero con esto se confunden los televidentes ya se va a prohibir el fracking estamos hablando de exploración de yacimientos de gas distintos a los de gas de esquisto usted da en el punto y quiero preguntarle sobre los yacimientos de gas que en particular tenemos uno que son Uchuba 2 y 3 creo que si no me falla la memoria el presidente Petro dice que tenemos reservas para consumo interno hasta 2041 esta mañana la escuchaba la presidenta de Naturgas decir que era hasta 2033 para las personas que hoy se están imaginando y que se están preguntando y después de esa fecha cuál es la respuesta para ellos senadora pues lo cierto es que según los estudios que nosotros hemos revisado y según respuestas oficiales tenemos asegurado el gas para abastecimiento por lo menos 24 años es decir sin abrir la puerta a nuevas técnicas de exploración y explotación de gas que están y por eso hablábamos de fracking que están directamente asociados a ese proyecto porque el proyecto de fracking no solamente busca prohibir el fracking sino abrir las puertas a otros tipos de exploración de yacimientos no convencionales que están también directamente asociados entonces hoy lo que tiene que tener la claridad y la tranquilidad la ciudadanía es de que no vamos a quedar desabastecidos de que muy buena parte y usted me corrige doctor Manuel de lo que se busca con este tipo de explotación es utilizar gas para sacar carbón para hacer más barata la extracción de petróleo y no para el abastecimiento de cuando uno abre la llavecita de la estufa es decir eso está garantizado lo que nosotros queremos cubrir y blindar es la explotación para generar un círculo vicioso y abaratar los costos de la explotación pero de nuevo estamos en un círculo vicioso ¿cómo ve el panorama del gas en el país? de nuevo estamos en un círculo vicioso porque usted todo el tiempo afirma que hay reservas para el abastecimiento yo lo que estoy diciendo es que tendrían que encontrarse además reservas para exportar en caso de que Colombia sea competitiva porque no hay ninguna renuncia razón para renunciar a unos posibles ingresos el cuidado del agua y de la vida creo que es razón suficiente no, no, no escúseme las tecnologías para escúseme es que la cuestión tiene que ser con facts con hechos me excusa pero en Colombia la explotación de gas y la explotación de petróleo no es la actividad que daña más el ambiente las actividades que más dañan al ambiente son otras entonces aquí se discute muy poco de la ganadería se discute muy poco de la agricultura el mayor daño ambiental del país está allí y obviamente necesitamos agricultura hay que buscar mitigar esos efectos sobre el agua sobre la atmósfera etcétera etcétera pero de nuevo estamos en el círculo de decir es que vamos a garantizar el abastecimiento la afirmación de muchos es no solamente aseguremos el abastecimiento sino una exportación muy robusta hoy en día los países en que están los países que son más hábiles en la cosa económica han intensificado la exploración para intensificar las posibilidades de exportación porque es claro que de aquí al 2080 o 2070 ya digamos la demanda por petróleo carbón etcétera va a ser pequeña la demanda por petróleo al 2050 óigase bien senador al 2050 va a ser el 80% de lo que se consumía en 1990 o sea que es muy sustantivo por eso hay que actuar senador no 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 es que no 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 está equivocada porque los países que no está equivocada usted tiene una mala comprensión de la emisión es carbono neto cero los países que van a consumir ese petróleo ese carbón de acuerdo a la de acuerdo al acuerdo de París de acuerdo al acuerdo de París hay una relación un momentico de acuerdo al acuerdo de París ellos tienen que mitigar esas emisiones mediante la captura ese es el acuerdo de París en el acuerdo de París ya lo ya lo hubiéramos querido pero en ninguna parte dice que se va a reducir la producción de petróleo y gas en ninguna parte del acuerdo lo que se dice es se va a llegar a emisiones de carbón neto cero y ahí es donde hay la gran confusión en Colombia y veo que usted la tiene porque acaba de decir que qué horror que se vaya a consumir más gas y petróleo eso lo está diciendo la agencia internacional de energía a partir del escenario que nos lleva a un calentamiento de dos grados centígrados que parece que es inevitable senador Hernández bueno varias cosas si hablamos de evidencia pues la evidencia está dada y está clara y también organismos internacionales nos han dicho que deberíamos dejar enterrados en el subsuelo buena parte de los combustibles fósiles si no queremos que los grados centígrados de calentamiento global ¿qué agencia internacional le ha dicho eso en Colombia? permítame pero permítame le doy los datos y las cifras primero eso segundo no podemos comparar me parece que es absurdo y que no tiene ningún nivel de comparación poner en el mismo nivel la extracción de combustibles fósiles para la exportación que como ya ha quedado claro acá no retribuye de manera equiparable ni justa a las comunidades que son objeto de esa extracción con la agricultura que lo que hace es abastecer del alimento básico a la sociedad en un punto en el que si estamos de acuerdo en el tema de la ganadería por supuesto que no se ha puesto en el centro de la discusión en la emisión de gases a efecto invernadero y tiene que hacerlo el presidente Petro yo espero que lo haga espero que lo haga este gobierno pero pues es decir meter a la ganadería en ese paquete creo que no tiene nada que ver ahora decir que los hidrocarburos como contaminan menos y que ese no puede ser el foco entonces sigamos quietos y sigamos exportando a costa de todos los impactos negativos sociales y ambientales que eso tiene no tiene para mí digamos ninguna me tengo que ir rápidamente 30 segundos pero quisiera mencionar lo siguiente usted estaba haciendo un argumento que es falso que es decir que los ingresos petroleros y de gas no le han servido para nada al país seguramente no han beneficiado a las comunidades pero el 20% de los ingresos fiscales dependen del petróleo y del gas entonces esos ingresos fiscales son los que le permiten al país dar salud dar educación construir carreteras esos ingresos fiscales entonces venir con la idea de que esa plata no ha servido para nada escúseme pero es un mensaje completamente falso en ese mismo foro mundial el presidente de Ecopetrol el doctor Felipe Bayón en ese mismo escenario hizo un llamado al orden hablando de cómo Ecopetrol está haciendo la transición energética cómo está apostándole a esa política que es prioridad del presidente Gustavo Petro tenemos una estrategia y va a cambiar es 20 años puede ser ajustado puede ser modulado pero creo que la guía y la intención está ahí es una gran agenda hidrógeno estamos de regreso ya en la parte final de Zona Franca en la discusión de hoy también se metió el expresidente Iván Duque hablando de la transición energética diciendo él que como está planteada es un suicidio social ¿qué significa que Colombia deje de explorar petróleo y gas? sencillamente significa una especie de suicidio económico y social senadora Hernández ya en los segundos en los minutos finales de Zona Franca su reflexión final sobre esto ¿para dónde cree que va a ir finalmente el gobierno? pues bueno yo creo confío y espero además en que el gobierno cumpla su promesa de campaña que era iniciar una transición justa una transición energética justa que se fortalece y se profundice que se reoriente la actividad que está haciendo en este momento Ecopetrol hacia la generación de energías limpias que se fortalezcan otro tipo de economías que pueden ser un poco más sostenibles que son alternativas y que van a generar un valor agregado y que van a distribuir de mejor manera el ingreso y la riqueza de este país este es un país inmensamente rico con una sociedad consumida en la miseria y en la pobreza y esto no nos lo merecemos creo que el país tiene que darse la oportunidad de intentar una fórmula distinta a la que se ha intentado durante décadas con un fracaso evidente que es dejar huecos ambientales contaminados paramos ríos acabar completamente con ecosistemas con una cantidad de animales y de especies en riesgo de extinción para dejarle el negocio en los bolsillos de unos pocos y la gente que siga subsistiendo en medio de la miseria creo que hay que inventar una fórmula distinta que este gobierno la tiene clara por supuesto es una transición y yo espero y confío en que este gobierno cumpla con esa promesa a la ciudadanía lo veremos en el plan de desarrollo ya dentro de 15 días empezaremos a debatir plan de desarrollo ese plan nos va a permitir tener la ruta más clara porque hoy no tenemos la claridad de cómo va a ser ese plan aterrizado a los territorios yo espero que así sea y aquí estaremos firmes acompañando esta promesa a la ciudadanía doctor Rodríguez a ver yo debo decir lo siguiente el programa ambiental de Petro es supremamente ambicioso y muy esperanzador pero tiene dos huecos negros uno el de la transición energética y el otro hueco negro es seguir adelante con el puerto en Gorgona eso es inentendible lo de Puerto de Gorgona cuando se habla de que este gobierno va a consolidar un país una potencia mundial por la vida en el caso entonces digamos la política que anunció Petro sobre proteger la Amazonas y detener la deforestación y que va a asignar 200 millones de dólares para la Amazonía me parece tremendamente positiva porque entre otras cosas es una de las formas de descarbonizar la economía pero también proteger una selva fundamental y entonces lo que sí definitiva y también hay que recordar que el plan de desarrollo tiene como eje articulador el agua además el ministerio del medio ambiente está muy bien equipado desde el punto de vista de la gente que hay etcétera lo que me parece y en lo que reitero es que claro que el país puede ir hacia una economía más justa más distributiva etcétera simultáneamente haciendo una transición energética de conformidad a los compromisos internacionales no tenemos por qué apurarnos más que eso y en segundo lugar hacer una transición energética en la cual no se renuncie a la exportación de petróleo y gas lo cual le haría un daño económico enorme al país particularmente a los próximos gobiernos doctor Manuel Rodríguez gracias por acompañarnos esta noche en zona franca muchas gracias a usted senadora Hernández un placer como siempre gracias estimada Camila siempre aquí presta a debatir y discutir gracias por acompañarnos esta noche hablando de hidrocamburos en toda esta discusión el presidente Petro salió como ya ha sido su costumbre a respaldar a la ministra Irene Vélez a pesar de las versiones que ella ha dado sobre el mismo tema en un trino que su tribuna favorita aseguró lo siguiente siempre que Copetrol logre consolidarse como generador de energías limpias y sus activos aumenten en ese sentido el mercado reaccionará valorizando la empresa vamos a ser de Copetrol el socio fundamental de la producción y exportación de hidrógeno verde en Colombia llegamos al final de zona franca como siempre gracias por acompañarnos que tengan una feliz resto de noche que descanse y que descanse que descanse de la producción Gracias por ver el video.